¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chush! ¡Ah, pero aquí es músico! La música va a hacer eco ¡Oh! ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó eso? Un pequeño trajado después de eso, bro Ya, corta Ya, muy buenas a todos Sean tan bienvenidos Una vez más a mi canal Sorrales Somos aquí con... ¿Cómo te nombro? Como siempre, bro Me he dejado, bro, hermano ¡Oh! Este güey está en mi casa, bro Buen Chudomare, bro Lo bueno, mentira, bro Lleva a la leje de ahí, bro ¿Y este juego? ¡Es mi juego, bro, hermano! Así que tenéis que abrirla ahí, güey Oye, qué bueno Mano, entonces allá Chudomare, ¿qué haces a esa güeya? Ya ni se verá, güey Oh, mira, y se ve el FRAPS, güey Aunque no se les va a ver en el video, pero no importa Había antes una opción que yo la quité Que se podía ver, güey Pero vigo... ¿En qué se trata esta güeya, hermano? Vamos a ver ahora Uh El fin es nunca, el fin es nunca, el fin es nunca El fin está cargando, güey Chudomare ¿Por qué, güey? Bueno, estoy inesperado, así que... Sí, güey, no está nada Tienes que poner la música de ascensor acá, güey Tienes que poner la música de ascensor Mientras está cargando esta güey, güey Oh, shush En la edición del Sony Vegas, cabrón Ahí nuestro señor editor, productor, escritor, programador Y toda la güey Yo estoy tocando la barra de ascensor adentro, güey Yo estoy tocando la barra de ascensor adentro, güey Yo estoy tocando la barra de ascensor adentro, güey Shhh Oye, sin mente que aún, güey Teclado mecánico, güey Oh, cero feliz, güey Oh, cero feliz, güey El crucero, hermano Silencia, no, déjalo, no sé Oh, ese güey ¿Quién es ese güey, madre? ¿Cómo voy a silenciar esta güey? Oye, mi ser, güey Oh, gris O sea, hablamos de la mierda, güey Oh, shush Esos, esos, jóvenes Es el rando, güey El güey que no ve el celular, aunque esta al frente de ellos Que esta oscura la hueá, güey Ya, moito, clip to Skype Esto es todo Blaine Choros para el programa En el BIP building, donde era el empleo número 427 El empleo número 427 El empleo número 427 El empleo número 427 Esto es lo que el empleo 427 Todos los días Todos los días Cada mes Cada mes Cada mes Están rembentó Todos los días Están rembentó Como si fuera exactamente Este trabajo Y No me he dicho No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, qué bueno. Oh, en serio. Oh, hermano, no tenemos pies, güey. Como parecía que estuviera violando. Dios. Volando, güey. Oh. ¿Con la S? No, con el click. Eh, hay algo, güey, en el teléfono. A ver, vete. Es que no veo la hueá de él. Uy. Es que ahora sí que no veo. ¿Dónde está el puntero, güey? No, es que no hay puntero. Simplemente aquí está, en el centro. Ya, debolemos. Pero camina, güey. Oh, mira el sacapunta, güey. No, 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 no. Lo voy a místico, güey. No, güey. Todo es portamina, hermano. Oh, las minas. Sí, con su... No voy a escuchar, güey. No voy a... Oh, son 4, 2, 7, güey. Sí, güey. Y no hay nadie aquí, güey. No voy a escuchar lo que digo. Todo su... Su... Ah, es verdad que no hay nadie. Oh, voy a dejar el fondo. Ahí, güey. No se puede interactuar con nadie. Lo que está acá, güey. Qué bien. ¿Qué está, caballando? Cómo una ventana. Es una ventana, bella. Cómo un parecido a las montanas. una cosa en la oficina, pero no hizo ninguna diferencia, ni se hizo avanzar la historia en cualquier modo. Oye que la historia no alza de nada porque yo no apreto, como el que estoy apretando y no hay nada. Ooooooh! La huella huella. Por lo saca a punto de eso. Ya pico por la huella. La cortita huella. ¿Que hay un logro huella? ¿Dónde van a hacer la misma huella? ¿En cualquier huella? No, la de ahí huella. En serio, justo en esa. Sam, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noved cause. Perhaps fifty people will do it. Almost certainly fifty things. Let's do it. How much is it? I don't know how much I'm counting. 48? 49? No. I hope not. Look at that. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 20? 117? 417. 417. Oh, that's good. It's beautiful. The windows are extremely bright. It doesn't make sense. I don't care. But wait, wait. Look at that. Look at that. Look at that. 417. No, wait. It's 17. I want to open it all. It's mine. Did you close the door? Did you go out without door? Yeah, wait. It's going to the door. The door has to be opened. It's the 18th. Here is the door. Here are the door. Here are the door. This is old. It's almost swinging at the door for love. Here are the doors. There are a few doors. There it is. It's good enough, it's done 20. No, it's been at the door for her. 417. We're moving to the door. no apaga ya no esta hay una agua ahí si va a bajar ah no, acá esta no, detrás pues es así un guante eso es bajada a 10 pps no tiene sentido 215 si Ok, ok, ok. ¿Puedo abrir? ¿No? 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 Ok, ¿no? ¿Estás listo? ¿No? ¿No? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Oh, no está guayando. Trepar. Trepar. Ahí, ahí. Ahí está guayando. ¿Qué? No, 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 no. 16, ¿no? Oh, qué mierda. No, 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 no. Ah, ¿verdad? Cuarto de fondo. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Está bien emocionante, güey. Oh, qué mierda. Un saludo, güey. No, 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 no. Oh, ya, hermano. Síganos. Síganos. O sea, hay que dejarlo ahí, no sé. O tienenlo tú, no, güey. Ya, bueno. Si yo soy el... El timer, güey. A ver, hay que hacer pruebas. Es que sí. No le dijo que tenéis que ir a una sala, porque quizás... Quizás se terminó, pero era un memo, güey. Oh, el memo. El memo. Oh, qué sí, güey. Dejalo. A cago, ya, güey. Ah, que es más sano. Sí, güey. Es un edificio gigante. Un churumarelo, güey. Sí, güey. Me acuerdo cuando me escondí, me estaba poniendo que era el modo, güey, y me metí a esa alante y nadie me vió, güey. Sí, güey. Está en el medio de todas las, güey. Ya, güey. Pero... ¿Qué pasa, güey? Pero el pico, güey. Güey, espera. Un reloj, güey. Oh... Ahora se puede hacer, güey. Oh... Está mal, hermano. Está guay me recuerda Half-Life, güey. Oh, la casita. Está guay, la primera parte. La casita, güey. Está guay. Está guay, la primera parte cuando... ¿Cuando sale el esquema? No, cuando está ahí como un laboratorio. Ah, de cómo. Después de que te va la caga. Ah, sí, claro. Y hay un guay que estaba como ofiando al computador. Sí. Y después le sacan la mierda. Sí. Vean, hermano. Cuando Stanley came to a set of two open doors, The end of the door on his left. ¡Spoilers! No, esa güey yo no sabía, güey. Hace dos videos, puedo hacer la ruta que tomai tú y después la ruta que tomo yo. Aunque yo iba a jugar el juego. Spoilers. Vamos, los compren los juegos, aunque valga 10 lucas, güey. ¿Cuánto te costó esta güey, güey? A mí me costó como mil pesos. Porque lo... No puedo encontrar una respuesta ahí. Por mañana, oh. Oh, please, güey. Los logos de los culiados, güey. Son nueve parecen nuevos, ¿cierto? Sí, son poquitos, güey. La idea es sacarlos todos. Ah, el más difícil creo que esto, güey. ¿Sí? Es que, con... Es que hay un logo que es... Hay logos que son complicados, güey. ¿Qué es aquí? Oh, no. Oh, güey, esa güey está en el powerpoint, güey. Tío. Ya, buen avance, güey. ¿Puedo hacer... Monetizar el F2Play? Pero bueno, ya vi. Oh, no se ve esa güey, guleado. ¿Puedo mirar el cuarto de la fogo, güey? Nooo, no puedo mirar nada, güey, ni el pue. No puede no haber nada, güey. ¡Oh! El ingenier, güey. ¡Oh, el marido! El tipo... No tengo miedo, Julio. Es verdad que no puedo saltar. Ya pico. Ya pico. Hago el live igual se puede, bro. Ah, no sé. Si, mira. Ya voy para abajo, bueno. Oh, que bueno. Ya me gusta, bro. Ah, no quiero, bro. Oh, no quiero, bro. Oh, no quiero. Me quedo aquí, bro. Todo el juego, bro. El troll del puente, bro. Oh, manguera. Oh, monstruo. Ya voy. Ya voy a cagar la caja, bro. Bien, esto es. Yo creo que es real. No, no hay una niña. ¿Bien? Oh. Que no hay, eh? Eso... Que no hay Audi. Casi una niña que quedó. Se deje. Y algo, ¿no? Tal vez, algo ocurrió a Stanley. Tal vez, como pensé a él. Tal vez sea. Tal vez soy. Tal vez sea... Todo mis amigos, Los trabajadores, brindando misteriosamente fuera de existencia en un momento, por ninguna razón nada de eso hizo ningún sentido lógico y cuando Stanley ponderó esto, empezó a hacer otras observaciones extrañas por ejemplo, ¿por qué no podía ver sus pies? ¿Por qué no habían visto sus pies? ¿Por qué no habían visto las ruedas? 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 No ni siquiera en el lugar con nadie ¿Por qué no había visto tus pies? ¡Ah! ¡Uff! ¿Qué deseo,anny? ¡Qué deseo! ¿De verdad, no puedo salir al final? ¡Es verdad! De hecho, recuerden... Queremos que le deje tiempo No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se lo daba? That this was, in fact, a dream. ¿The voice had seen a friend to make the magical stars just a moment ago? ¿How else would the voice explain all that? ¡This voice was a part of himself, too! ¡Surely, surely! If he could just... He would prove it. He would prove that he was in control. That this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, La presa de la matriz en su back. La fresca aire de la world outside de esta zona. Me levanto, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Oh, I thought it was very normal. But I don't know. I am both the hell. Oh, I'm going to go back. Oh, I'm going to go back. Please, tell someone tell me I'm real. I must be real. I must be Canadian people here. I must be honest. Oh, oh, ¿Qué pasa con Mariela? ¿Qué pasa con Mariela? ¿Qué pasa con Mariela? No, no. No, no. No se acabo el juego. ¿Eso no va? Eso es un final. Ajá, loco. Bueno cabulos. Obvio, parece que no habrá una hora. Ya está en el tiempo. Sí, ni sé. No sé lo que tuve. No importa. ¿Y esto no va? Sí, eso fue. ¿Y ahora inicio de nuevo? Sí, ahora puedes sacar otro final. ¿Cuánto te fuiste por ese? Ya, así que vigo. ¿Cuántos ganas haces esto? Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Estamos con este viento. ¡Mira que cuchillo! ¡Hurmano! Así que eso. Comenzamos en el siguiente video. A ver, hermanita. Qué bueno. Qué bueno. La buena mística, güey, cuchillo. Qué bueno. Qué bueno. Oh, Jesús, güey, hermano. Oh, el programador era así. Bueno, güey. Muy bueno. Ya, bueno.